Plan A te invita a conocer las propuestas artísticas y cinematográficas del fin de semana. Cine Coliseo. La llegada. 12 naves alienígenas de más de 450 metros de altura han llegado a la Tierra, situándose en diferentes puntos del planeta. Louise Banks es entonces contratada por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. Fiesta de Navidad en la oficina. Cine Teatro José Hernández. Rogue One. Lucasfilm presenta la primera de las películas independientes de Star Wars Rogue One, una historia de Star Wars, una nueva y épica aventura. En un tiempo de conflicto, un grupo de improbables héroes tendrá la misión de robar los planos de la Estrella de la Muerte. La última y destructiva arma del imperio. Gilda marcó la música tropical y se convirtió en un suceso de popularidad. Cuatro años más tarde, murió trágicamente en una ruta camino a la provincia de Entre Ríos. Su música influyó a artistas de todos los estilos y diferentes generaciones. Su figura trascendió fronteras. Zully, dirigida por el gran Clint Eastwood, cuenta lo que sucedía el 15 de enero del año 2009, cuando el mundo entero fue testigo del llamado Milagro en el Hudson, un accidente que podría haber acabado en tragedia de no ser por el piloto norteamericano Gisley Burnett Zully. Cineteatro Auditorium, Rock One. Lucasfilm presenta la primera de las películas independientes de Star Wars, Rock One. La llegada. Fiesta de Navidad en la oficina. Muestras. Entre Leu, espacio de arte, Leonardo Messetti expone sus obras en el espacio de arte de Diario Jornada. Museo Municipal de Artes Visuales. Román Cura presenta despaisajes, acuarelas de Silvina Sánchez y fotografías de Patricia Graciano. Mudwich, aprendizajes, exposición de los alumnos de los talleres de fotografía de José Luis Pastén y Sergio Gabriel Esparza. En Puerto Madryn, Fernando Sliarevsky presenta fotografías en OJDE. Lucía Pellegrini se presenta en el Museo de Arte con Necesito Piezas para Construir un Mar. Plan A. Todo para hacer.